Madre, tac, tac, c***rón 3, 2, 1, pon Hola, yo soy Beto Pasillas Y el 29 de mayo cumplo años 30 años Tercer piso, bienvenido Y para festejarlo, estaré haciendo una cosa diaria que siempre he querido hacer y nunca he hecho por 30 días Así que, acompáñame En casi todas las listas de cosas que hacer antes de morir Hay una actividad que casi nunca falta El clásico salto de bungee Y resulta que aquí en mi estado está el bungee más alto de todo México Y yo jamás me he tirado de ese bungee Así que llegó el momento, el día de hoy me voy a tirar el bungee más alto del país Y obviamente no lo voy a hacer solo ¿Están listos o qué? ¿O qué? Qué emocionado amigos Estás feliz, emocionado conmigo Qué emocionado, cuál miedo hombre Oye, les confieso algo Es la una 48 y no he desayunado porque tengo miedo que me vaya a vomitar Cacho dijo que tomemos unas pastillas para... Dramaminio, qué señor No, ya tienes dolor de cuerpo por el chicoteo Dolor de espalda, con fracturas Pero eso es después, ¿no? Aquí dice, antes de aventarte del bungee Yo ya ando como tu tía, dopada Espero que esto no se transforme en uno de esos videos de que... Bro, y a mis amigos se los llevé a Tijuana Nos vemos en 48 horas Salud Y así es como empieza la película de... Hangover, ¿no? A ver qué pasa Se echan un Robax Gold por la carretera en Las Vegas y... Y se pierden un amigo Ay, mira, un animalito gay ¿Cómo sabes que es gay? ¿No le estás viendo la cola toda floreada? Nada, todo bien Obviamente, este... Mis papás no criaron a ningún rajón Oye, ¿ojalá en hacer un disparejo a ver qué es el de tu primer o qué? Yo, güey, sé... No, no, no Échense un piedra de papel o tijera Honestamente, güey Sería homofobia, güey, de tu parte ¿Por qué? Porque yo digo Es que yo nomás tengo una duda ¿Cuánta gente se ha muerto aquí? El día de hoy, ninguno Ay Y empieza la intro del video de Dross Las siete personas con más suerte del mundo O sea, si tú ganas, tú te tiras Qué chulo, güey 1, 2, 3, 3, 2, tijera Tú querías hacer esto y nos olvidaste a ver Ay, no estaba grabando Diosito Ya sé que he dicho muchas veces que no creo en ti Ay, pero voy a irnos a ver Ah, tengo algo aquí ¿Drogas? No, es un ajustador de anillos Sí, tengo nervios Hay que hacerlo En el bungee, la decisión de saltar es tuya Nada más A diferencia de muchas otras actividades O sea, tú eliges caer en el precipicio Nadie te empuja Y es justo por eso que quería hacerlo Porque dependía completamente de mí Creo que en la vida hay decisiones Que tenemos que hacerlas sin pensar demasiado Quitarnos el miedo Y literalmente dejarnos ir Ya me voy a tirar Madre, va a estar cabrón, güey Ah, ok Madre Madre, está cabrón Está cabrón, güey Está cabrón 3, 2, 1, 3 Ah, no, 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 no ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! Creo que casó ese de aquí Pero sigo como temblando un poco Pero por dentro ¿Están listos, Cachu? No, sí ¿Quién habla? Lo que hago por tu pinche amistad, güey O sea, ya estoy haciendo un análisis foda ¿De qué me sirve tu pinche amistad, güey? Y no sé No sé ¡Ah! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! 3, 2, 1 Eh, una no me morí Desgraciado Está muy padre La verdad no abrí tanto los ojos Porque cuando los abres se siente... Sí, no, pues es que tú te aventraste así Espérate tú, biche, Spiderman Adiós Adiós ¡Éxito! Adiós ¿Listos? ¡Listos! 3, 2, 1 ¡Muchis! Está bien, Nacho, bien, Nacho No, estoy viendo así ¡Uf! ¿Qué tal? Qué buena experiencia De verdad Si esto es algo Te recomendaría hacer 100 O sea, tienes que hacer a fuerza Demasiada adrenalina Esta y muchas actividades más Las encuentras con Evo Adventures La verdad es que estoy súper agradecido Con la accesibilidad Que nos dieron Para poder vivir esta gran experiencia Te voy a dejar el usuario de ellos de Instagram Para que cheques todos los avisos que tienen Y te atrevas a vivir estas increíbles experiencias Que solamente se encuentran aquí en Nuevo León con ellos En la descripción te dejo todos los datos, ¿ok? Muchas gracias Evo Adventures Eh, pues se logró Se logró, eh Tienen que hacerlo Yo soy súper miedoso para estas cosas Y lo logré Entonces tú también puedes, amiguin Lo que dice Acacho es que Es una experiencia que, güey Siempre vas a recordar Venga Bueno, video y... No crean cuando les diga Oye, ya me aventé el Jumbie A ver Chau 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 Chau